Algunos de los que están aquí fracasaron en lo que estaban haciendo, ya sea aconsejando, ya sea empezando en un ministerio, o empezando a dar predica, o empezando a hacer una labor dentro del ministerio. Escúchame, pero ¿sabe cuál fue el problema? No lo que estaba haciendo, sino lo que dejó de hacer mientras hacía lo otro. ¿Qué dejó de hacer? Madurar. ¿Qué dejó de hacer? Crecer. ¿Qué dejó de hacer? Todos los días, dejar de ser niño. Claro que cuando enfrentó dos problemas, cuando enfrentó alguna situación dentro del ministerio, por algún líder de la iglesia, oh, eso le traje un quebrado. ¿Pero qué fue lo que dejó de hacer? Escúchenme líderes, los que ejercemos algo. Escúchenme servidores, escúchenme por favor. Nunca dejemos de crecer por hacer algo. Porque cuando nosotros dejamos de crecer por hacer algo, entonces el enemigo viene y nos saquea por la puerta de atrás. Es que ya aprendí, es que ya enseño, es que ya canto, es que ya tengo mi casa de paz. Si usted hace eso, no deje de hacer esto. Aquí está su entrenamiento, todos los días, día y noche, leyendo la palabra, escudriñándola, viendo su casa, que la hija, que el hijo, o sea que estando al pendiente de todo. Muchas veces, mientras se hace esto, el ejercicio espiritual, se deja de hacer, se abandona la casa, se abandona el esposo, se abandona la esposa. Señores, así no funciona. Señores, porque cuando yo me dedico a hacer esto, sin atender a mi mujer, sin servir a mi mujer, sin atender a mi casa, entonces el diablo puede venir porque yo le abrí la puerta por atrás. Y mientras no enseñaba, mientras no pastoreaba, se tragaba, se tragó el enemigo, mi casa, mi familia, mi niña. Tómelo, y de veras, tómelo con seriedad, tómelo con compromiso, es lo último. Por eso tiene que arder un deseo, el deseo arde, está bien, pero no perdamos de vista esto. Cuántas mujeres, está bien aconseja, está bien enseñan, está bien van a hacer una labor, comunitaria, sí, pero no atienden al esposo, la casa no está limpia, los hijos no están bien bañados. Comprinados, iglesia, no podemos hacer esto, si no hemos atendido esto, porque esto me puede traer el fracaso de aquello. No está entendiendo, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo nos está regalando en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!